O vemos hacia adelante o vemos fantasmas. Y acá creo que todavía vemos algunos fantasmas. Por ejemplo, dicen de Convemar, no sé de dónde salió eso, ese fantasma, les asusta. Pero eso les asusta probablemente porque no saben que de parte del Ejecutivo no hay absolutamente nada menos de Cancillería. Y si hubiese por ahí algo, eso tendría que aprobarse acá en este Congreso. Por lo tanto, de repente tienen miedo que ven acá con Convemar. Y por eso crean este fantasma y crean también, mediante las redes, un insulto a nuestro presidente Martín Vizcarra, declarándolo traidor. Que ya firmó Convemar con Piñera, que ya acordó vender el mar. Así es, el fantasma.